Borro las lutas Sin ningún sentido Ciudad tras ciudad Sin ningún motivo Te busco en las calles De un lugar oscuro Tus sombras escapan Apenas se miró Te sigo buscando Entre la neblina Tú corres de nuevo Eso no termina Y es que soy aquí Buscándote En el medio de la nada Sino tus brazos Y el tiempo se escapa No puedes No puedes Calderas Atención Atención Gracias por ver el video. 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 Gracias. Por allí dicen que los rockeros, como ustedes, como la música que hace el pacto, el género, hacen muy buenas baladas. Hay ejemplos de esto. ¿Se cree en el caso ustedes un ejemplo de esto también? ¿Parte de este fenómeno que se da a veces? Sí. Está bueno. Porque, viste, está bueno tener siempre algo amplio de ideas y no estar siempre con lo mismo. Y tenemos temas que son tirando, avalada, pero no todo. O sea, hay mezclas. Busco los caminos de la vida, esa verdad tan esperada. Y me acompaña a la salida. 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 No se vuelva la alegría Crescendo o estanteio Canto o corpo já no é sal Já não está mais contra a vez Se me morrer Se me fume de las rosas Já não vai mais a ter Se me morrer 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 ¿Por qué te pensás que eso no sucede? Porque nadie los organiza Por ahí nadie le da mucha bola a esto A las bandas y todo esto Hoy en día para poder tocar en un pavo Para tocar en un lugar Tenés que equiparte de una forma Que tenés que hacer una buena inversión Bueno, hay lugares en Buenos Aires Donde la banda te debe pagar Para tocar Sí, sí, sí Pero bueno, son lugares conocidos Que vos te asegurás De que va a haber gente La gente que te va a ir a ver Es para darte a difusión Es una inversión a futuro Es para dar Vos por ahí pagás en un lugar Yo qué sé En la trastienda por ejemplo Un lugar conocido Pero si vos vas a tocar ahí Después te vas a dar Sabés qué Vas a tener una buena difusión Igual hoy en día Yo creo que con el tema De la globalización Del tema de internet Todas esas cosas Ayuda muchísimo A lo que es Las bandas independientes Antes Si vos no Llegabas a Buenos Aires No grababas con un sello Conocido El disco tuyo no tenía difusión Hoy no Hoy en día Lo subiste a YouTube Y lo ven millones de personas En cualquier lado Entonces está muy bueno Eso es una ayuda Y otro pensado cayó Y se da en cuenta Que estamos cerca De bandera a la ilusión Y preparando la acción De adivinar lo que yo pueda Que con este animal sabe Hay muchas piedras para robar Los compromisos mueren de pie Sí Oyendo el pecho sin preguntar Tengo claro por qué volver Porque ese polvo no abrirá Sí A veces quieren correr Es algo muy natural Y el miedo Y el miedo vive En su forma Las flores vienen a pisar Y vuelven a florecer Se camuflan de varias formas Ahora con manos Ahora con manos se radiaban Buscando nueva razón de ser Un nuevo destino para llenar Un viejo tira su pereza Arbando en su posa Se asuste La resumen solo va a guardar En un labio se partió Hoy a otros niños lloran, y esa faceta no me hace gracia Y ahora vuelven a volver, y ahora vuelven a volver Lleno de vida, lleno de magia Tengo visitas y marzaré, a muchas feras para domar Por eso mismo muere de pie Un viento tira su pedestal, a donde su voz se asuce A que su viso no va a andar Un viento tira su pedestal, a donde su voz se asuce A que su viso no va a andar ¡Vamos! No va a andar, no va a andar No va a andar, no va a andar Dentro de las posibilidades nuestras, la idea es tratar de llegar lo más lejos posible Hacer en lo posible algún viaje más a Buenos Aires, en algún lugar en Buenos Aires Tocar en algún lugar conocido allá Valorar el tema tanto nuestro como el de muchas bandas independientes que la están remando de abajo Que la gente, cuando hay recitales de bandas locales Que las vayan a ver, que las vayan a apoyar Y ese apoyo es muy importante para todos Ir y ese granito de arena Es importante como para que Por ahí el día de mañana Quien te dice sale una banda de De acá de la zona Que la pegue a nivel nacional O afuera también ¿Un sueño como baterista del pacto? No, llegar a ser buena Poder terminar bien Igual empecé hace poco, así que tengo bastante tiempo Para acomodarme Y tocar en muchos lados, está bueno tocar La gente, lo que sentí cuando vas a tocar está bueno Yo desde que entré a la música dije No la voy a dejar más Porque es lo que me gusta Y amo, amo hacer música Amo tocar el teclado Y amo tocar instrumentos Y es por eso que se sigue Yo pienso que todas las bandas Si se crean y se perduran Es por el amor al arte Y la pasión que se le pone, ¿no? Puede sentir el viento Perdwno… Puede sentir el viento Dev Lagado en la oscuridad Cuando pornó la oscuridad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!